DJ Gimax, más música y más videos Chiquita hermosa y bonita, me dice te quiero mi amor Chiquita hermosa y bonita, me dice te amo mi amor Por ti yo siento lo mismo, también la quiero y la amo Es la flor de primavera, vestida de dulce encanto Arriba las manos, arriba, 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 arriba Chiquita hermosa y bonita, me dice te amo mi amor Chiquita hermosa y bonita, me dice te amo mi amor Mi amor, mi cielo y mi vida Arriba las manos, porque... Que viva Bolivia, que viva Muevanse, muevanse, muevanse con mano Chinga hermosa y bonita, me dice te amo mi amor Algo las manos, porque... J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J Es más, no preguntes por mí, porque has dejado herido mi corazón Vete y no vuelvas más, sigue tu camino, porque mi corazón tiene un nuevo amor ¡Vamos, vamos, vamos arriba! ¡Muévase, muévase, muévase con mano! ¡Voy por siempre corte! ¡A la celebración! ¡A mi me las palmas corte! ¡Eh, eh, 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 eso! No me busques más, no preguntes por mí, porque has dejado herido mi corazón Vete y no vuelvas más, sigue tu camino, porque mi corazón tiene un nuevo amor Jamás, 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 no me busques por favor Jamás, 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 no preguntes por mí, porque mi corazón tiene un nuevo amor Jamás, 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 no preguntes por mí, porque mi corazón tiene un nuevo amor Alí me las palmas corte ¿Que? ¡Voy por siempre! ¡Voy por siempre! ¡Voy por siempre! No me dejas hablar con nadie Tú siempre muy celosa Las chicas son mis amigas Amigas y nada más Celosa, celosa, celosa eres tú Celosa, celosa, celosa eres tú Arriba, arriba, arriba ¿Dónde está la celosa? Eso Muévanse, 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 muévanse Ya estás con tus celos Algún día me cansaré Sabes que los celos son malos Te hacen pelear Celosa, celosa, celosa eres tú Celosa, celosa, celosa eres tú Vamos arriba, 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 arriba Muévanse, muévanse, muévanse Vamos a brindar con la cerveza La cerveza de Grupo Marollo Ya aquí está Marollo vivo Vivo Marollo Marollo en Oruro 2019 Yo quiero beber Por lo mejor ¡Salud! Esa fue el traición Que me hace sufrir Traigan más cerveza Que quiero mor ¡Salud! Traigan más licor Que quiero olvidar ¡Sabes que las palmas! ¡Vamos a las palmas! Si yo fuera un pajarito Quisiera y lo quisiera No me metería a volar Quisiera y lo quisiera Me metieras un mitito Quisiera y lo quisiera A llorar mi soledad Quisiera y lo quisiera Si yo fuera un pajarito Quisiera y lo quisiera A tu sobranera un vuelo Quisiera y lo quisiera Pa' besarte en la boquita Quisiera y lo quisiera Ay, lástima que no puedo ¡Anda las palmas, policía! En la palma de mi mano Quisiera y lo quisiera Yo quisiera retratarte Quisiera y lo quisiera Para cuando estés ausente Quisiera y lo quisiera Alzar la mano y besarte Quisiera y lo quisiera Si yo fuera un pajarito Quisiera y lo quisiera Si yo un pajarito Quisiera y lo quisiera Quisiera y lo quisiera Me metiera en tu cenito Quisiera y lo quisiera Como un pajarito Como un panuelito en zeta Y ahora Y ahora Los pelos por aquí Y levanten Y levanten Bailan cosas En este mix Guadalajos 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 Arriba las palmas polígicas Y en las tinieblas Marrochu será tu luz Luz, luz Úsame confiado hasta el sol César propio en contra el calor Vente, bailo con vos en la playa La chiquita de sos y mi playa ¡Cantamos, cantamos! Lunita, dame platita Lunita, dame chiquita En un baile la chiquita extraño La luz jugada La historiación Un melón De dolor Palmas alentas, palmas alentas, palmas alentas Y recuerda Quédate en casa Baila, 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 baila ¡Ese es tu rumbo! Marrochu 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 Sé que todo Toda mi ternura Te entienden me despreciabas mi amor Y riéndome todo así me haces daño Como mejor Como mejor Te pedí a ti Te bloquee a ti Y aún así comprendía Y ahora En esta hora Me voy Es que me pides No venez Es que me pides No venez Arriba las palmas, vamos arriba, 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 arriba Muévase, muévase, muévase con barollo Y ahora tenemos el bastón de barollo Muévase, muévase, muévase con barollo Y con mucha clase, emocional, año 2002, 2 Y ahora con los dos el pasito, con las palmas arriba que suene Las palmas arriba que suene, las cheltas arriba, arriba El pasito, el pasito de barollo Te odio más que nunca, como sé si siento amor Sin saber que te amaba, sin saber vivir sin ti Y yo no sé si extraño este amor ¿Y por qué hay tristeza en mi corazón? ¿Por qué hay odio y tanto dolor? Dios mío dime qué me pasa, así es el odio con tanto amor ¿O será que he llegado a quererla más? ¿Por qué hay tristeza en mi corazón? ¿Por qué hay odio y tanto dolor? Dios mío dime qué me pasa, así es el odio con tanto amor ¿O será que he llegado a quererla más? Y yo no sé ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Muévanse, muévanse, muévanse con mano! ¡El pasito, el pasito! ¡Pueve mi tiempo, prueve mi tiempo! ¡Papi, papi, mano! ¡Papi, papi, mano! Y con mucho sentimiento ¡Maroyu! ¡Turbo estereo! ¡Maroyu, maroyu! ¡Muévanse, muévanse, muévanse con Maroyu! ¡Muévanse, muévanse, 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 muévanse! ¡Plásicos, plásicos, plásicos de Maroyu! Hace una semana que quiero hablarte Algo que siento dentro de mi pecho No puedo decírtelo antes, tome miedo, atorzando a miedo de tu amor Y me enamorando, me enamorando, me enamorando de ti Si mi hijo quisiera seré mi alma, yo te prometo Amor, amarte, solo a ti ¡Muérdense! ¡Muérdense! ¡Muérdense con barullo! ¡Clásicos! ¡Clásicos! ¡Clásicos de barullo! ¡Muérdense! ¡Muérdense! ¡Muérdense con barullo! ¡Muérdense con barullo! Mentirosa, mentirosa, que me quito ya Mentirosa, mentirosa, en brato de otro amor Mentirosa, mentirosa, para que quiero clamar Mentirosa, mentirosa, en brato de otro amor Cantamos, cantamos El domingo, el domingo ¿Qué pasó el domingo, Willy? Y te vi en brazos de los dos ¿Dónde, dónde, dónde? El domingo, el domingo El Montecato, Montecato Y con nada más, con nosotros Arriba, arriba las palmas Arriba, arriba, arriba Montecato Muévanse, muévanse, muévanse con el manayo Más hoyo en vivo, vivo Y ahora a todos En pasito Arriba, arriba, arriba las palmas Palmas arriba, palmas arriba Maronjo, muévanse, 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 muévanse Para todas las traicioneras Traicioneras, traicioneras Hasta mi suerte Ya me ha abandonado Hasta mi amada Se ha ido con otro Y no sé Y no sé qué tengo Y no sé qué tengo No sé qué me pasa Estoy solito, triste y amargado Ahora estoy tomando Ahora estoy tomando Por mi mala suerte Que ella no se cruce Que ella no se cruce Que en mi camino Con cariño Para sonidos geniales del amor Y no sé qué me ha abandonado Y no sé qué me ha abandonado Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Muévanse, muévanse, muévanse Muévanse con marollos Para todas las traicioneras Andamos, cantamos Y tachonera, pinganera, yo te amé con lo juro Y tachonera, pinganera, yo te amé con lo juro Y tachonera, pinganera, yo te amé con lo juro Sigue, 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 sigue la música, sigue el sabor